Ahora es momento de conocer a nuestra participante número 9, ella es Italia. Me gusta tu color, rositas, mi color favorito. Ay, el mío también. Ay, se nota. ¿Y para dónde vas con este look? Voy a conocer a mis suegros. ¡Ay, un momento importante! Me gusta que es como, soy niña buena, pero enseño piel. Claro, por eso me lo... O sea, sí, el rosado es muy niña buena, linda, tierna, pero algo le tenía que meter así, tipo, más sexy. Pero este es tu estilo, ¿verdad? No solamente es para convencer a los suegros. No, no, yo no me pongo nada que no sea mi estilo. Eso me agrada. Vamos a ver si tus compañeras piensan lo mismo, que es el look perfecto para ese día que queremos dar la mejor impresión. ¿Están listas? ¡Un, dos, tres, ahora! A ver, Kat, ya te veo que le dices uno, ¿no te parece apropiado para conocer a los suegros? No, se me hace demasiado atrevido el short para ir a conocer al papá y a la mamá de tu novio. Creo que no dejaría como buena impresión. A ver, yo quiero saber aquí a Nayeli. Nayeli es mamá, ya habló que tiene una hija de 23 años. ¡Ah, tengo tres! Tienes tres hijos, exactamente. Entonces, ¿a ti qué pensarías si ves así a tu yerno? Sí, yo lo siento un poquito como para conocerlos por primera vez, porque eso es lo que ella está diciendo. No se me hace correcto. Los papás de tu novio, de tu pareja, unos 50, 50 y tantos. Y a veces también hay que pensar en qué tan reservados o qué tan abiertos son. Probablemente son abiertos y aceptan ese tipo de vestuario. Claro, pero este es mi estilo. Yo lo voy a defender y no me importa si mis suegros dicen, esta se vino en pelota o no. Claro, tú tienes que querer como eres. Exacto. Pues no te fue tan mal ahí, opiniones divididas, pero es momento de enfrentar a los jueces. ¿Qué pensarán? ¿Será apropiado? Te invito a pasar al podre. Italia, traes una de mis combinaciones favoritas. Rosa y rojo, me encanta y me encanta que hayas levantado y le hayas dado como un pop-up con ese turquesa que traes ahí colgado. Me encanta el anillo, no sé si traes como todo el set. Sí, todo el turquesa. Eso es lo que no me encanta, pero todo lo demás me encanta. O sea, el macho así como de señora, no. Turquesa, me encanta, pero yo te hubiera puesto unos aretes que no tuvieran nada que ver con el collar. Pero me gusta, me gusta como te queda, me gusta la silueta. A mí me parece que tu short, hablando desde el punto de vista de la santísima liga de la moral, como están tus amigas de atrás, me parece que estás bien. Si tuviera yo un hijo, te lo presentaba. ¡Ey! Pero todavía no me hago de uno ni de dos. Bueno, bueno. Estás muy bien, te ves muy linda, Italia. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Italia? Muy bien, feliz. Oye, antes que nada, creo que este print está muy en tendencia. Lo estamos viendo, lo vamos a ver muchísimo entonces para las mujeres que nos están viendo, que sepan cómo combinarlo y creo que es pensando que es un color nude, pensando que es un color neutro y así con cualquier tipo de prenda que se quieran poner, pensar que esos zapatos son un color neutro es la manera de utilizarlos. Lo hiciste de una manera increíble. Yo me identifico mucho en el tema de este coqueteo, de ser sexy, pero a la vez la familia, esto, lo otro. Pero yo siempre he defendido mi estilo. Ha sido un trayecto grande en el que me he enfrentado a muchas críticas. Quizá hay gente que me ha dicho muchas veces, Shanique, píntate el pelo, ¿por qué güera? Bueno, ¿por qué tú no te lo pintas y ya me dejas ser como soy? Ay, sí. También me han dicho eso. ¿Verdad? Siempre que ven a una güera y le dicen ponte oscuro. O me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no te relames siempre el pelo? Porque tengo muchísimo pelo y soy un león y así me gusta, me siento bien conmigo. Me encanta cómo defendiste tu estilo y desde que yo te vi, fuiste mi favorita. Ay, gracias. Ya no me importa el puntaje, no me tira. Bueno, a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta la combinación. También es de mis combinaciones favoritas. Sí cambiaría la bolsa. La bolsa termina de no acomodar. Ni es chiquita ni es grande. Sí es una bolsa de noche y es el evento de día. Creo que aquí hay una confusión. El pelo está lindo. Yo creo que el look es precioso. Me encantaría que fueras a conocer a tus suegros a Valle de Bravo. Ese es el look. Pero aquí en la Ciudad de México quizás algo un poquito más formal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!